En Entre Ríos, uno tiene la sensación de que es más tranquilo, que es más sereno, que no hay tanto problema de inseguridad, pero tal vez estamos equivocados porque un poco atraviesa todo el país también, ¿no? Sí, sí, la inseguridad es una preocupación de todo el país. No hay un hogar enterriano que me abra las puertas y en donde los padres, las madres, no me manifiesten su preocupación por el avance del narcotráfico, de la droga, el terror de que la droga entre en las viviendas y tome de rehenes a los hijos para siempre, porque eso es lo que sucede. No hay un solo hogar que no tenga esa preocupación. Creo que en toda la Argentina, por supuesto que hay lugares donde esto aún es peor, pero llegó el narcotráfico también a Entre Ríos, el otro día mataron, un sicario mató a un narco que había salido por unas horas de la cárcel. Esto está pasando en todo el país. Y yo digo, este es un gobierno, como recién decía Patricia, el peor gobierno de la historia de la Argentina. No pegan una. Es decir, no hay una cosa que mejore, que no hay un tema que agarren y lo puedan corregir de alguna manera, todo lo empeoran. Porque no es solo la inseguridad. Bueno, la economía, ya hablemos. La economía es la primera vez en la Argentina, es la primera vez que vos tenés un tipo de cambio atrasado y los salarios en dólares más bajos que se recuerden. Solamente el kirchnerismo puede lograr una cosa como esa. Es un milagro negativo nunca visto. Es una inflación que corre a más del 100 hace dos años. Bueno, y asociando los dos temas, fíjate Rogelio, los trabajadores que estaban ahí, los colectiveros, son un actor social nuevo, porque su enojo tenía que ver, por supuesto, con la vida que ponen en riesgo y la pérdida del compañero, pero también con que se han convertido en los trabajadores en blanco pobres. Ganan entre 250 y 300 mil pesos, están en la línea de la pobreza, y son trabajadores en blanco. Y no son de los sueldos más bajos, porque el promedio es muchísimo más bajo. Hoy es común encontrar a alguien con trabajo durante muchas horas por día que no le alcanza para salir de la pobreza, y en algunos casos para salir de la indigencia. Esta es la realidad de la Argentina que el gobierno no ve o quiere tapar. Y la verdad, como dijimos antes, son nueve meses lo que falta. Un parto. Yo siento que la gente todavía tiene la esperanza de que esto puede cambiar a partir del 10 de diciembre, y a pesar de muchas cosas, todavía nos depositan en nosotros esa esperanza, lo que nos tendría que dar una enorme responsabilidad de no fallar y de prepararnos realmente para corregir esta situación. Pero son nueve meses, nueve meses es un montón de tiempo para muchísimas. ¿Y cómo se garantiza la paz social para llegar al final de esos nueve meses y encarar una transición ordenada? Nosotros hemos dado muestras de ser una oposición muy responsable. Cuando hubo que votar el presupuesto este año, se lo votamos. Cuando hubo que votar el acuerdo con el fondo, que ni siquiera ellos lo votaban, se lo votamos. Era más bien una cuestión de semblantear el clima social. A eso iba. Nosotros tenemos que estar cerca de la gente. La dirigencia política siempre tiene que estar cerca de la gente. Cuando hay este nivel de angustia y desesperanza, muchísimo más. No se puede estar recorriendo el territorio solo para pedir el voto un mes antes de las elecciones. Hay que estar todo el tiempo, porque eso también le da a la gente la esperanza de que hay una dirigencia política preocupada en corregir estos temas que nos vienen abrumando y quitando la esperanza todos los días. Enseguidita le voy a hacer una pregunta. La respuesta va a ser después de esta breve pausa, Rogelio Frigerio. ¿Por qué en su provincia, donde él se propone como gobernador, está la ciudad de Concordia, donde se ha registrado niveles de pobreza más grandes de todo el país? Le quiero preguntar, cuando él en sus recorridas va a esos lugares, ¿qué les promete? ¿Qué piensa hacer con Concordia y con el resto de la provincia desde el punto de vista social y económico para superar eso? Y además le aviso que Viviana Canosa, la exitosa periodista, ya está lista. Enseguidita nomás empieza a las 11.00. Por ahora.